Te gusta mi sensualidad y lo que hacemos en la intimidad Amo cuando te vienes, odio cuando te vas De tus caricias cada vez quiero más, quiero más Porque me gusta cuando me tocas Con tus juegos calientes me tienes loca Todo me provoca, me gusta cuando me tocas Con tus juegos calientes me tienes loca Todo me provoca, mi besame la boca Cuando te toco poco a poco, yo también me vuelvo loco Me desconozco, si te lo quito vuelvo y te lo pongo No importan los gastos, yo lo repongo Yo te llevo pa' donde quieras, yo te hago lo que quieras Me disfruto tus caderas, con música suave pa' que lo muevas Yo te llevo pa' donde quieras, yo te hago lo que quieras Me disfruto tus caderas, con música suave pa' que lo muevas Me gusta cuando te tocas, con mis juegos calientes baby Estás loca y eso me provoca, me gusta cuando te tocas, con mis juegos calientes baby Estás loca y eso me provoca, besame la boca Me gusta mi sensualidad, y lo que hacemos en la intimidad Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Amo cuando te vienes, odio cuando te vienes, odio cuando te vienes Todo me provoca, besame la boca Michael Fai Baby Leona Mesías la produce Díselo Tiago Alaska Wao Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Gracias por ver el video.